Hay que depender, hay que depender, que seguro no se vive, todo depende. Hay que depender, hay que depender, que seguro no se vive, todo depende. Que bonito ser, más que nunca me va a ver, ni ganas de ser, porque estamos cerrados todos. Depender, hay que depender, que seguro no se vive, todo depende. Que seguro no se vive, todo depende, de seguro no se vive, todo depende. Depender, depende, de seguro no se vive, todo depende. Depender, hay que depender, que seguro no se vive, todo depende. Depender, hay que depender, que seguro no se vive, todo depende. Depender, depende, de seguro no se vive, todo depende.